Yo llegaré hasta el final ¿Cómo es que dice? Con el poder de la verdad ¿Cómo es que dice Raffi? Yo llegaré hasta el final Dice que voy a caminar Ellos se la saben, vamos a ver si se la saben otra vez, otra vez ¿Cómo es que dice otra vez? Dice Yo llegaré hasta el final Con el poder de la verdad Yo llegaré hasta el final Dice que voy a caminar Yo sé que voy a caminar Oye Raffi, llévate lo dice Oye Dame un poquito de batería Richie Otra vez el coro dice Oye Oye ¿Cómo es que voy a caminar Gracias por ver el video